Antes de empezar, yo quisiera comentarles, yo soy historiadora económica, entonces la manera como me acerco al tema de la salud o más bien del asunto laboral es desde la historia económica. Entonces quizás para ustedes hay algunos términos, el enfoque es diferente al que ustedes están acostumbrados, yo quisiera hacer como esa aclaración antes de empezar mi excusión. Y empiezo con un clásico de la historia económica, los modelos de bienestar social, empiezo con una contextualización un poco de lo que es el tema central. Y con esta tipología que es muy conocida, es digamos que el clásico de los estudiosos de los estados de bienestar social es Joste Spindersen y él hace esta tipología. Y yo les voy a hablar específicamente del modelo social demócrita. Suecia es el clásico ejemplo del modelo social demócrita, que también es llamado el modelo escandinavo, modelo de bienestar social escandinavo. Se desarrolló a partir de la influencia de la sociedad democrática. El Partido Social demócrita ha gobernado en Suecia desde, más o menos desde, no tengo el daño exacto, pero desde la década de los 30, casi sin ser interrumpido, ha sido interrumpido por tres periodos. El periodo históricamente más largo fue en el 2006, en donde la derecha fue reelegida, no se había dado durante casi un siglo. Entonces, es decir, han interrumpido el gobierno de la socialdemocracia, pero lo han hecho un periodo y luego ha sido reelegida la socialdemocracia. Entonces, el Partido Socialdemócrata de Suecia ha logrado marcar históricamente y ha logrado, digamos, formar este modelo de bienestar social. Y quizás por eso se le llama el modelo social demócrata. Se le llama además socialdemócrata por su igualitarismo y por la búsqueda de correcciones, de desigualdades, de clase, específicamente, de clase. Y este modelo ha dado lugar a un fuerte desarrollo del sector público y a una expansión del empleo femenino, principalmente en este sector público. Es decir, las mujeres se encuentran, son coaptadas por el sector público y se encuentran prestando servicios asistenciales dependientes del Estado. Estas caracterizaciones del modelo socialdemócrata dejan por fuera, pierden de vista un poco la importancia que la familia y el trabajo de cuidados y asistencia desarrollado por mujeres tienen para este modelo. Es decir, se invisibiliza un poco este sesgo de género. El acceso a los beneficios sociales del Estado, del bienestar, no es tampoco el mismo para todos los trabajadores. Esto es importante. Yo creo que a lo largo de mi exposición lo vamos a ir viendo, vamos a tener la posibilidad de aclarar un poco esto. Puesto que el acceso tiene que ver un poco, o por gran parte, a la colocación de los ciudadanos en el mercado laboral. Entonces, hay una precarización en cuanto a la colocación en el mercado laboral, también hay una precarización en las entidades sociales. El modelo sueco. En muchos de los estados llamados de bienestar social, y en especial los escandinavos, la política de mercado laboral es medular, es central. Es a través de la cual el Estado regula una política de economía llamada keynesiana. Es la manera como los suecos, como los escandinavos, regulan los topes en los flujos económicos. Es decir, los niveles de desempleo o los niveles de inflación lo hacen con las políticas de mercado laboral. Entonces, es un instrumento súper importante para los suecos, para el modelo, digamos, para el modelo socialdemócrata, el modelo de bienestar social, socialdemócrata, y específicamente en Suecia es muy fuerte. Las características principales de este modelo son las políticas públicas para el mercado laboral, como yo lo dije, y también las negociaciones salariales centralizadas. Las centrales obreras y las organizaciones que representan a los empresarios se reúnen una vez al año y negocian. Se ponen de acuerdo acerca de los salarios. Son negociaciones centralizadas. A ver, esto se ha ido revisando desde la investigación, desde la academia, porque el modelo sueco, como se conoce históricamente, ha ido colapsando. Entre otras cosas, esto de las negociaciones salariales centralizadas. Pero es otro instrumento que en Suecia se utiliza para regular lo que yo les decía, los topes, los flujos en la economía. ¿En qué consiste o por qué son tan importantes estos dos instrumentos? Porque es una manera de colectivizar el desempleo, por ejemplo. Si colectivizamos el desempleo, entonces eso nos va a permitir como sociedad dejar modelos económicos. Industrias que ya no son de alto nivel productivo las podemos dejar atrás y podemos avanzar, porque colectivizamos el riesgo del desempleo. Ahora yo les digo, esto ha ido perdiendo vigencia. Esto ya lo es. Pero esa era inicialmente la idea. Entonces, las políticas públicas para el mercado laboral, sobre todo a partir de los 50 hasta los 70, que es el periodo en que se dice que el modelo sueco, como modelo de su buen auge, consistía específicamente en facilitar la movilización de los ciudadanos, de los espacios laborales, de las industrias, de los trabajos, que venían perdiendo fuerza detrás de permitirles la movilización a industrias que estaban en expansión. ¿Cómo lo hacían? De dos maneras. La movilización debe ser de tipo geográfica o de tipo profesional. Es decir, si tú tienes una profesión que ya no tiene vigencia, entonces el Estado, a través de una política pública para el mercado laboral, te permite hacer una revaluación y formarte nuevamente, escoger otra profesión financiada por el Estado a través de las políticas públicas. Y la otra era la geográfica. Si aquí, en este pueblo, en esta ciudad donde yo vivo y trabajo en esta empresa, ya esta empresa no tiene vigencia, viene perdiendo fuerza, pero hay otra, ¿no? Hay otra que sí necesita una mano de obra, entonces entran las políticas públicas a permitir que te mudes. Entonces, finanzan la mudanza, te permiten, te prestan ayuda para que los niños te prestaban, para que los niños empiecen en otras escuelas. Te dan una cantidad de condiciones para la movilidad geográfica y profesional. Esto en los años 50 hasta los años 70, mediados de los 70. Si vamos, si revisamos los rubros, o sea, la cantidad de recursos invertidos en las diferentes políticas públicas, esta, justo esta, era la que más recursos, en la que más recursos se invertían. Y esto dice mucho de esto, de lo que yo les decía, la colectivización del desempleo. Vamos todos como sociedad. Además, esto implica una mirada, una concepción del desempleo como algo estructural. o coyuntural, pero que está aquí, en lo macro. Nosotros como sociedad tomamos esta responsabilidad porque es una reestructuración de la economía en lo que está generando el desempleo. O es la coyuntura económica. Eso ha cambiado. Ya les voy a mostrar cómo. Ahora, las políticas para el empleo laboral, en términos generales, se dividen en dos. Las políticas pasivas y las políticas activas. Las políticas pasivas, que realmente es una, es el seguro del desempleo. Entonces, cuando hablamos de políticas pasivas, nos estamos refiriendo al seguro del desempleo. Y las políticas activas era lo que yo les contaba. toda la caja de herramientas que tiene el Estado para manejar esto del desempleo y la inflación, en Suecia concretamente. Entonces, las políticas activas son, generalmente hablamos de tres tipos. se trata de programas de creación de empleo para la oferta laboral, programas de desarrollo de capacidades relacionadas con el empleo y programas de promoción de la eficiencia en los mercados laborales. En Suecia se manejan las tres. Yo les hablaba mucho de la segunda, los programas de desarrollo de capacidades relacionadas con el empleo. Esta ha ido perdiendo vigencia. Y vemos más los programas de promoción de la eficiencia en los mercados laborales. Es decir, los gestores de empleo, por así decirlo, los que trabajan en las instituciones que prestan las bolsas de empleo, creo que se pueden decir en español, a donde tú recurres cuando te ves amenazado, ya te dijeron, en un mes no hay más trabajo. Entonces, tú recurres a estas bolsas de empleo a algunos empleados del Estado que tienen la obligación de ayudar a recolocar. Y es allí donde está poniendo la posibilidad, bueno, pues yo quiero hacer un curso, voy a aprender peluquería porque voy a montar mi propia peluquería. Sí, es allí donde tienes esta posibilidad. Tú vas directamente a la agencia, hay unas agencias en donde te prestan todo este tipo de servicios. Lo que yo he venido viendo y no solamente yo, los grupos de investigadores de las políticas laborales, vemos que se ha dado un cambio radical en cuanto a la concepción del desempleo. Es decir, el mundo del trabajo se ha transformado de modo radical en los últimos años, especialmente a partir de los 90. Yo diría que a partir de los 70 ya se empezaba a ver y ya se empezaba a ver y esto tiene que ver un poco con la fase que da el nuevo liberalismo a partir de los 70. Es una fase nueva que influye. Ahora, en Suecia se visualiza muy poco. Se ve más a partir de los 90 porque en Suecia se da una crisis como nunca vista de desempleo. Suecia logra los niveles de desempleo a medida de los 90 que no tenía desde antes del periodo de las guerras. Entonces, se entra en una crisis. Entonces, es mucho más fácil ver cómo se da el cambio a partir de los 90. pero yo digo que el cambio en cuanto a la concepción de desempleo empieza ya en los 70. Y lo que vemos es que se deja de interpretar el desempleo como algo estructural o cultural y se empieza a individualizar la responsabilidad del desempleo. Ya en los 90 es evidente. Pero, por ejemplo, cuando miramos los recursos invertidos en lo que yo les contaba en estos programas que permiten la movilidad bajan. A partir de los 70 empiezan a bajar la balada, bajar la balada. Y ya en estos momentos el rumbo es pequeñísimo. Entonces, vemos cómo esta transformación ha consistido en la modificación que juegan del papel que juegan los sujetos y las subjetividades. Es decir, empezamos a individualizar el problema del desempleo y vemos cómo en las políticas públicas nos encargamos de la gobernabilidad del sujeto. Es decir, vamos a cambiar, cambiarte aquí como un sujeto desempleado y se ve claramente en las políticas públicas. Entonces, se da algo que se ha llamado, se ha venido llamando como la psicologización del desempleo. La individualización, es decir, el problema del desempleo es mío, tú fallas, tú tienes una cantidad de carencias, incluso el lenguaje que se utiliza para hablar del desempleo recuerda mucho la manera como se entendía el desarrollo, se entiende aún y el subdesarrollo. Los países subdesarrollados carecen de, los seres humanos desempleados en esta sociedad carecemos de una cantidad de caracteres y una cantidad de cualidades. Entonces, las políticas públicas se han encargado de ayudarnos a, bueno, tú eres un poco tímida, entonces, vamos a ayudarte a que seas un poco más expresiva, más social, ¿no? Ya les voy a contar aún más. Entonces, se da la construcción de lo que se llama el ciudadano activo, que es el ciudadano que gesta, es gestador de su propio desarrollo, constantemente. Yo le digo a mis estudiantes en su vida, les digo, no es suficiente con que tengan este diploma. Cuando salen a trabajar se van a dar cuenta que en un año van a necesitar otro y posteriormente otro y posteriormente otro y la especialidad se suena y la otra porque estamos además en unos niveles de competencia y esto antes era financiado por las empresas. Entrabas en una empresa y la empresa misma estamos necesitando este recurso. Entonces, tú quieres ir al curso y nosotros te pagamos el curso. Ahora no, ahora lo tienes que pagar tú mismo. Son gestadores de tu propio producto. entonces son nuevas demandas que implican la construcción social de nuevos sujetos de nuevos sujetos trabajadores que deben actuar con autonomía eso es importante la autonomía y con una alta cuota de responsabilidad nosotros somos los responsables de nuestra situación. una de las transformaciones principales de las relaciones laborales es caracterizable como yo les decía la psicologización política del trabajo y esto consiste básicamente en la transformación de los problemas sociales en déficit personal soy yo soy yo como individuo quien carece de entonces en las últimas décadas lo que vemos es que se ha producido una importante mutación en la concepción del desempleo reforzándose las interpretaciones que ponen el énfasis en el gobierno de las voluntades personales es decir ya no es el gobierno del desempleo o del empleo por así decirlo sino el gobierno de los sujetos y este cambio es evidente evidente en su vida a través de ver las políticas públicas del estado de bienestar social entonces es un paradigma de intervención el centro de atención pasa a ser progresivamente el gobierno de la subjetividad y también se da evidente en algunos grupos o sea en el trato que se le da a algunos grupos dentro del marco de las políticas públicas de mercado laboral de discapacitados y es aquí donde yo me acerco al contexto de ustedes se da una medicalización del desempleo el desempleado es visto como discapacitado y en cuanto digamos a la categoría de discapacidad social una discapacidad social vemos como esta incluye una cantidad diversa de situaciones sociales como por ejemplo el nivel educacional el analfabetismo o la baja escolaridad si tú tienes un nivel de educación bajo corres más riesgo como hablaba Juan de ser de tener el estigma del discapacitado la situación familiar si perteneces a una familia numerosa o si eres por ejemplo madre soltera la idiosincrasia cultural lo vemos en comunidades inmigrantes en Suecia comunidades romaníes o como lo llamamos en Colombia gitanos se trata de una noción que identifica a grupos o a individuos que supuestamente carecen de recursos para incorporarse a la vida laboral entonces estas carencias te hacen discapacitar en esta modernidad globalizada que vivimos el mercado ha entrado a formar parte fundamental y esto es evidente del modelo de desarrollo vigente en más y más países la dinámica social se ve afectada por esta supremacía del mercado de esta manera y además digamos que la dinámica o la idea sobre la dinámica de integración también está cambiando y actualmente hablamos en términos de empleabilidad yo no sé si es un término que en Colombia la empleabilidad y esta empleabilidad es central ¿no? se empieza a visualizar en la política laboral sueca también en los últimos 10 años así como en el discurso neoliberal el discurso del neoliberalismo a escala mundial durante la época de los 90 hasta ahora y ¿qué pasa con esto de la empleabilidad? ¿requiere individuos autosuficientes? es más nosotros en Suecia hablamos de estudiantes autosuficientes no sé si en Colombia lo hacen pero en Suecia hablamos de estudiantes autosuficientes o no los autosuficientes los que no son autosuficientes pasan a ser un problema entonces esto de la autosuficiencia no es solamente en el mercado laboral sino que vamos vemos cómo va ha ido peroneando más y más y más esferas de la vida cotidiana ¿no? debemos ser además flexibles flexibles al cambio y transformables debemos vendernos a sí mismos y vender a los demás debemos manejar un lenguaje de cómo venderlos ¿no? y las personas que no que no cuentan con esta preparación que no cuentan con que no cumplen esos requisitos son vistos ¿no? como como vulnerables y coinciden los grupos que son vistos como vulnerables coinciden con los grupos que son vistos como discapacitados entonces cuando cuando el Estado no sabe enfrentar esta nueva situación en la que ya no puede garantizar empleo a sus habitantes y además una situación como Suecia se lo había planteado el pleno empleo o sea todos empleados cuando Suecia cuando el Estado no puede enfrentar esta nueva situación recurre a la discapacitación ¿no? y vemos además lo que de lo que nos hablaba Joan también se ve en Suecia la permanencia del desempleo es decir son grupos que a partir de los 90 quedan por fuera del mercado laboral y la situación se hace crónica ¿no? hace crónica ¿no? si entonces son grupos que desde los 90 no han logrado entrar más que por periodos muy cortos al mercado laboral los grupos vulnerables que yo les digo a veces vulnerados vulnerados en sus derechos son grupos de ciudadanos cuyo problema de desempleo se hizo permanente a partir de los 90 y son hombres y mujeres inmigrantes hombres y mujeres mayores de 50 más o menos hombres y mujeres con bajo nivel educativo hombres y mujeres en condición de discapacidad y hombres y mujeres jóvenes con poca experiencia laboral entonces ustedes se preguntan ¿pero cómo es esto de la medicalización? ¿cómo es esto de la discapacitación? ¿cuáles son los cuáles son las características de los individuos que son medicalizados o vistas como discapacidad? partiendo de los estudios que hemos hecho es la pasividad si tú no eres activo un activo generador de tu vida constantemente es que se me ocurrió que voy a hacer este curso porque me está haciendo falta aprenderte en esto tres veces a la semana ir a hacer ejercicios ¿sí? además en los cursos incluidos en las políticas de mercado laboral está metidito un pedacito así del tiempo del curso para levantarte y hacer un poquito de gimnasia o sea la gobernabilidad de la subjetividad tenemos que ser fuertes sanos hacer ejercicio ¿no? esto forma parte del y las personas con sobrepeso también son vistas como discapacitadas muy complicado la timidez la timidez el ser poco social el no tener iniciativas el ser introvertido la falta de autonomía yo creo que muchos de los que están aquí sentados se reconocen el carecer de estudios superiores el ser madre el ser extranjero y el carecer de suequedad cuando yo estaba preparando mi exposición yo decía ¿será que suequedad sí se puede decir? yo tengo casi 30 años viviendo fuera del país entonces ¿se dice suequedad? no es que a mí me suena muy raro ¿sí? ¿identidad sueca? sí me fui a una escuela y hay un artículo en español que habla de la suequedad y dice listo entonces sí se puede decir por lo menos yo voy a hablarles de suequedad el carecer de suequedad que es en concreto lo que el problema la discapacidad digamos en lo que consiste la discapacidad de los extranjeros en Suecia es el carecer de suequedad ¿qué es esto el carecer de suequedad? y este es como el tema central quisiera decir yo de la presentación es la conceptualización de la condición de refugiado de la condición de inmigrante como discapacidad social en las políticas públicas de mercado laboral suecas en Suecia es una conceptualización que ha que ha legitimado la expansión de profesiones como trabajo social o como terapia ocupacional es decir si antes ibas a un gestor de empleo que te ayudaba ah usted tiene esta profesión usted tiene estos recursos entonces vamos a ubicar aquí o aquí o aquí ya no ahora como como eres un discapacitado entonces entran los trabajadores sociales o los especializados en terapia ocupacional a ayudar a llenarte de herramientas entonces esas son profesiones algo hubo una interferencia ahí en la cámara así que tú está pasando y acá se discapacitó la presentación ahora está en cámara de queso bueno entonces lo que lo que sucede lo que se ha venido viendo es la expansión de estas profesiones ¿no? trabajo social terapia ocupacional y yo les quiero contar que Suecia es uno de los yo creo que muchos han escuchado el modelo sueco y hablar de Suecia y es uno de los países mejor calificados en el papel pero no en la práctica hay deficiencias en el trabajo concreto de implementación cuando se trata del mercado de trabajo porque vemos claramente como el desempleo afecta gravemente a la población de origen extranjero por ejemplo y es solamente un ejemplo el trabajo en contra de la discriminación o sobre la participación política de los inmigrantes por ejemplo careces tienen muchísimos baches asimismo la política del mercado laboral es fuertemente criticada por las orientaciones que tiene y por los resultados muy magros ¿no? hay una profesora Sara Ahmed que es profesora en el departamento de raza y estudios culturales en Londres en la universidad de Londres ella es un par de conceptos que yo agarré prestados porque son me parecen muy justos cuando se trata de analizar la situación específicamente de los inmigrantes como discapacitados en el mercado laboral ¿ya estoy bien? ¿otra vez? no Sara Ahmed habla de otro término que quizás también va a sonar un poco raro la blanquedad blanquedad el ser blanco como identidad y ella nos dice que como ella lo explica como lo escribe es como un proceso continuo e inacabado que dirige los cuerpos en direcciones específicas determinando de esta manera como ocupan el espacio es decir hay cuerpos que se ven muy bien en el espacio y que tienen derecho por sí mismos a ocupar ciertos espacios y hay otros cuerpos que no ¿me entienden? ella propone la blanquedad como como una herencia la blanquedad se hereda y se reproduce a través de hábitos es decir no van no van en el color de piel solamente sino que se hereda y se reproducen ya estoy ok y se reproducen a través de hábitos se institucionalizan además se institucionalizan a través de repeticiones y de acumulaciones de ciertas decisiones es así como las instituciones llegan a ser blancas es algo que hablamos en la universidad en Suecia en algunos espacios en algunos espacios no entienden pero en algunos espacios los estudiantes de género por ejemplo no entienden claramente este es un espacio blanco blanco y aunque hayan extranjeros en la clase los extranjeros dicen sí es un espacio blanco entonces ahí eso es la blanquedad instituciones las instituciones del mismo modo que los espacios están orientadas alrededor de la blanquedad esto está además relacionado con algo que ella denomina como la supremacía blanca entendida como la dominación de los valores blancos impuestos tras esto es importante yo creo que con esto lo logramos comprender son impuestos tras la colonización europea y reproducidos en diferentes niveles en nivel cultural en nivel político científico a nivel epistemológico social o cognitivo a través de procesos de racialización y de racismo estructural es así como por ejemplo en Colombia nosotros le decimos a una persona en la buseta o en el transmilenio que nos pisa nos empuja indio no sea indio creo que esto de la blanquedad para nosotros es algo raro porque nosotros en Colombia somos más mestizos entonces es muy raro ver la blanquedad como algo como una supremacía pero para mí el ejemplo de ser indio es muy claro entonces esto es más o menos lo que ella quiere decir con esto de la blanquedad y y ella habla además el segundo concepto habla de orientación y ella a través de la fenomenología fenomenología queer busca y recubre también al marxismo y al feminismo teoría feminista considera que las relaciones espaciales de proximidad y de distancia están formadas por otras relaciones sociales como el género como la clase como la raza entonces estamos orientados dice Adner cuando sabemos cuando sabemos donde estamos en el momento en que asumimos una dirección pero al mismo tiempo implica volverse así volverse a ciertos objetos que nos ayudan a ubicarnos que nos ayudan a orientarnos entonces aquí es clave lo de la familiaridad el sentirse en casa el sentirse como familiaridad ¿no? ella dice a partir de la desorientación podemos comprender qué significa el estar orientado entonces la orientación se trata de esta familiaridad del mundo ¿qué cosas me son familiares en el espacio en que me muevo cotidianamente? ¿y qué cosas no me son familiares? y la familiaridad es lo que es lo que es dado y lo que era dado y lo que siendo dado le da al cuerpo la capacidad de estar orientado en un sentido o en otro sentido entonces si la orientación se encarga de hacerlo extraño familiar por la continuidad de los cuerpos en el espacio entonces la desorientación ocurre cuando la continuación falla y esto es lo que pasa con los inmigrantes en Suecia la continuación de los cuerpos se rompe falla entonces yo digo ¿en qué consiste? ¿cuál es el digamos el diagnóstico de discapacidad de los inmigrantes en Suecia? están desorientados carecen de suequear y ya les voy a contar qué es la suequedad es un término netamente empírico inicialmente empírico o sea surgen en las entrevistas en el diálogo con los gestores de empleo con los desempleados con los empresarios hablan de de Suequedad en sueco se llama Svenskir y existe como término o sea nosotros aquí en Colombia la colombianidad existe como término en sueca Svenskir en inglés se diría surgenstras que es el que yo utilizo y con esa suequedad yo me refiero a o se refieren mis informantes cuando me cuentan a como las instituciones como oficinas de gestores de empleo las escuelas los jardines infantiles el servicio social las instituciones de salud pública se proponen disciplinar y normalizar a los jóvenes de origen multicultural y a sus padres de origen extranjero con una praxis fundada en las tradiciones suecas y una visión totalmente monolítica de la sociedad en realidad siendo equitativo te quedan unos 12 minutos gracias entonces esta suequedad hace referencia al supuesto que existe que predomina en las políticas laborales y en las políticas de integración sobre que los refugiados inmigrantes necesitan necesitan ser introducidos en las rutinas más elementales de la vida de la vida cotidiana como por ejemplo el uso de la lavadora entonces si tú llegas como refugiado vas a un curso en donde te vamos a enseñar a usar la lavadora la organización de las compras el contacto con los vecinos los refugiados deben ser capacitados para entrar en la sociedad mediante cursos especiales que les preparan para entrar al mercado laboral y también para el aprendizaje de rutinas que les entreguen nociones elementales sobre los códigos de la normalidad sueca en cuanto al mercado las políticas públicas de mercado laboral ¿qué te enseñan? ¿a qué cursos te remiten? te remiten a cursos de cómo cómo buscar trabajo cómo vestirte para ir a una entrevista o cómo no vestirte ¿cuántas veces al día se debe tomar café? y de estas veces que tomas café ¿cuántas veces puedes hablar? en Suecia hay dos normalmente en la academia no se usa las pausas los académicos trabajamos con la continua pero digamos que generalmente hay dos pausas una en la mañana y otra en la tarde de media hora eso es importante saberlo esto está incluido en los cursos en estos dos momentos puedes conversar entonces te enseñan de qué conversar en las pausas hablamos del tiempo si cayó nieve si va a caer nieve si va a hacer frío si el verano se alargó hablamos del tiempo podemos hablar de otros temas y de estos temas absolutamente no eso está incluido en los cursos al igual que lo que yo les decía cuántas veces voy a hacer gimnasia en la semana es importante hacer gimnasia es importante no comer tanto azúcar comer fruta comer etcétera etcétera se dan cuenta de la magnitud y la sueguedad porque es muy importante entender que aquí en Suecia no buscamos trabajo así como lo hacen allá en Colombia o en Siria para escribir una carta de presentación para buscar un trabajo debes aprender cómo escribirla es decir cómo presentar tu producto en términos que sean entendidos en Suecia entonces es aprender a vender un producto en sueco para los suecos en Suecia eso es la suequedad más o menos entonces el cambio las políticas de activación cuáles son las políticas de activación ya no ya yo no no les llamo políticas activas sino de activación del ciudadano y durante lo que vemos es que durante este periodo es decir a partir de los 90 los programas de capacitación son recortados y las políticas son más un carácter de activación entonces se tratan de programas digeridos a mejorar la empleabilidad de personas en situación de desventaja respecto al mercado laboral como por ejemplo lo que ya les dije los inmigrantes los jóvenes jóvenes provenientes de familias de bajos ingresos mujeres trabajadores despedidos o desplazados como consecuencia de procesos de reestructuración sectoral y empresarial y personas con bajo nivel educativo también personas con disempacidad el porcentaje como ya les contaba el porcentaje de recursos que se venía se venía invirtiendo en esto de la capacitación es decir permitir la movilidad ha ido bajando y ahora entonces estos grupos los grupos llamados vulnerables son remitidos a programas de subvención de empleos estos son empleados con subvenciones del Estado programas para la transformación de los ciudadanos es decir cursos y terapias aquí entran las terapias ocupacional terapias o sea a través de diálogos pretenden enseñarte cómo encontrar la solución al problema eso es clave no ser un individuo que ve problemas sino un individuo que ve solución a los problemas entonces no ver el problema del desempleo sino cómo lo vas a solucionar aprende a escribir esta carta en sueco donde puedas venderte de tal manera que el empleador o el empresario sueco entienda lo que estás vendiendo a encontrar la solución son terapias y la creación de empresas sociales son empresas que funcionan por fuera de no funcionan en sí como una empresa sino que son empresas con financiaciones del Estado en donde la gran mayoría de los empleados son vistos como personas con discapacidad hay un estudio muy juicioso acerca de una empresa del Estado se llama SAMHAR que bueno presenta toda la estadística de cómo es una de las empresas más productivas del país los productos son de alta calidad los empleados son todos ojo clasificados como discapacitados entonces el compañero que hace este estudio dice el que no es discapacitado cuando entra a esta empresa SAMHAR sale siendo discapacitado él estudia mucho la socialización del rol como discapacitado además muchos de los de los de los que llegan como desempleados a estas oficinas estas bolsas de empleo finalmente después de estar buscando trabajo casi que piden póngame el código de discapacitado porque porque teniendo el código de discapacitado tienes acceso por ejemplo a este tipo de recursos yo creo que aquí se ve mucho ahora con esto de los niños con los diferentes diagnósticos en donde si tienes el diagnóstico tienes acceso a ciertos recursos ¿no? y además se utilizan métodos como por ejemplo este que está aquí el support to employment que es no sé cómo se dirían incluso en sueco no se utiliza sino la sigla en inglés que son métodos este es un método específicamente generado en Estados Unidos para brindarle ayuda a personas con discapacidades mentales ¿qué pasa en Suecia? y no en Suecia solamente yo creo que ya en estos niveles en muchos países de Europa se retoma este método y se aplica ya no a personas con discapacidades mentales o psíquicas sino por ejemplo a los extranjeros para que logren conseguir un empleo ¿cuáles son los empleos? cuando finalmente no son prácticas o sea no son empleos regulares son prácticas más bien por así decirlo son trabajos de prueba contratos temporales es decir tú puedes estar en prueba te están probando dos años y a la vuelta de dos años se acaba el subsidio entonces ya no tienes trabajo ya hace un montón tanto más gracias ya voy a cerrar entonces voy a cerrar los empleos subvencionados y los trabajos escondidos se les llama así trabajos escondidos son trabajos que aparentemente no aparecen en la nómina pero cuando el gestador de empleo llama al empresario tengo un un silio aquí pobrecito no sabe hablar muy bien sueco tiene apenas dos años en Suecia lo describe entonces le contesta el empresario pues no tengo un empleo pero cosas para hacer hay puedes ocupar las canecas de la basura recoger las casas de café y le arman un puesto son los trabajos escondidos son los trabajos que están escondidos en las empresas y que los gestores de empleo los buscan los encuentran y los sacan y le dicen ahí tienes tu trabajo entonces ya de manera muy rápida contarles yo creo que esto si lo manejan ustedes ya la exposición de Joan habla mucho de esto la salud y el desempleo que es una relación muy compleja pero que es evidente por ejemplo se ve como el desempleo es el 70% mayor entre jóvenes nacidos en el extranjero que entre los jóvenes nacidos en Suecia el 70% el 17% de la fuerza laboral nacida en el extranjero estaba sin empleo en abril de 2014 en comparación con el 7% de la mano de obra de origen Sueco entonces ustedes ven unos niveles de discriminación entonces más que el desempleo quisiera yo referirme a la discriminación como la principal explicación a que los indigrantes de Suecia de origen no europeo reporten tener mala o muy mala salud tres o cuatro veces más o menos que la población de origen sueco para no alargarme más en esto estarían incluidos los niveles de de suicidio o de intentos de suicidio en los jóvenes personas que llegan hacia el recluidas en clínicas en hospitales por esquizofrenia salud mental en estado precario y que para mí y para no solamente para mí sino para el grupo que viene investigando viene estudiando el caso está totalmente relacionado con los niveles de discriminación pero en Suecia no hablamos de discriminación no existe gracias aplausos 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 aló aló bien muchas gracias julia Gracias.